Música Interrumpimos las clases de tenis de Manuel y de su mujer Dana para descubrir con ellos un Cairo muy diferente al que se suele mostrar a los turistas. ¡Buenos días, Manuel! ¡Hombre, muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Música ¿De qué parte eres tú, de España? De Santander. Hola, Dana. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿De dónde eres tú, Dana? Soy del Libano. Este es un club fundado por los británicos. Clase media egipcia, un poco la alta sociedad y prácticamente todos los extranjeros que vivimos en la zona. Es que ahora un lugar como este aquí en el Cairo, ¿qué cuesta? Cuesta el año entero mil dólares. Es la mezquita del club. Estás jugando al tenis. Cuando hacen la llamada a la mezquita, todo el mundo para. Aquí están los machacas del gimnasio. ¿Has visto que marcha ya por la mañana? Aquí dentro tienen todos los aparatos. Aquí tenemos a un chico haciendo abdominales. Sabaljer, enta cuáles, enta strong, ¿eh? Strong, ahí va, ahí va. Real Madrid. ¿Va a Madrid o a la Barça o a la Racing Santander? Barça. Barça. El Barça, pero no puede ser. Las mujeres musulmanas, ¿cómo se bañan en la piscina? Pueden escoger o bañarse ya solas o estar en una piscina compartida con hombres. Esto es la zona de Ípica. La verdad es que viendo esto no parece ahora que estamos en el Cairo. Esto es la maravilla del Cairo. Vamos a ver, ahora mismo estamos en el centro de la ciudad y estamos en un espacio completamente abierto. Aquí vivís, Manuel. Sí, vivimos aquí. Esta es nuestra casa. Bueno, qué bien, ¿no? ¿Has visto? No está mal, ¿no? Esta es una casa típica egipcia. Como veis, espacios muy amplios. La mayoría de las casas son grandes en Egipto. Esto sería aquí el comedor, con una alfombra argelina. ¿Una alfombra? La conocí a finales del 2006. Ella trabaja en una agencia de viajes y la verdad es que con esa sonrisa no pude resistirme. Esto de la mezcla cultural, a tope. Yo como español que asaco a una musulmana libanesa, la verdad es que no puedo decir nada. Muy bien. Él está obligado a hacerse al islam. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, muy bien. Bienvenido al pío. Muy bien, muy bien. O sea, que tú eres musulmán. Sí, bueno, soy musulmán. Podría ser muchas cosas también. Partíamos de que lo importante era al estar enamorados, que yo la quería a ella. El Seik lo entendió perfectamente. Además, dije, mira, el amor es universal y esto es lo que cuenta. ¿Tienes algo de España por aquí? Mi madre pinta y nos regaló este torito que le da el punto castizo a la casa. Os dejo que os cambien. Venga, nos vamos a cambiar dos minutillos y nos vamos. Venga, vámonos de compras. Venga. No es fácil, ¿eh? Moverse por aquí. No, no, ya has visto que no es nada sencillo. ¿Esto es pescado? Probablemente será pescado del Mar Rojo o también de la costa norte, ¿no? De la zona de Alejandría. 16 libras un kilo de gambas alejandrinas. Dos euros. Dos euros. Creo que dan a ti unos zapatos que arreglar y vamos a aprovechar. ¿Te acualles? ¿Qué tal? Nosotros estas tradiciones las hemos perdido, ¿eh? Esa es gente que aquí me da cuenta que trabajan hasta, a lo mejor hasta los 80, los 90 años. O sea, trabajan toda su vida. Hay jubilación aquí. Para esta gente no la hay. Y se transfieren en el negocio de padres a hijos. Y es lo que tiene el Cairo, que es genuino. Y esto lo vas a ver en cualquier sitio. Vamos a comprar unas fresas, que es la estación. Venga. O sea, el kilo cuesta cuatro libras. O sea, en euros no llega a 50 céntimos. ¿No tienes cambio? No. O sea, qué contraste. O sea, desde vender las berenjenas a metro y medio, como trabajando la madera aquí mismo en la calle. Es verdad que Cairo está creciendo, pero también sería una pena que todo esto, aquí al aire libre, se pueda perder. Ahora vamos a ver la Galería de Arte Contemporáneo Townhouse. Y esta galería quizás es una de las más importantes dentro del mundo árabe en cuanto se trata de la difusión del arte moderno. A ver si encontramos a William y a Laura. Laura. Hola. ¿Española? Sí, española. ¿De dónde? De Madrid. ¿Qué haces por aquí? Pues nada, llevo cuatro años viviendo en el Cairo y trabajo aquí en la Galería Townhouse. Esto es nuestro principal espacio, que es el Factory Space. Y luego también, bueno, aquí tenemos una exposición de un artista egipcia que se llama Nermin Hamam. Pues las fotografías son fotos que Nermin sacó a pacientes en una institución dental aquí en Egipcio. Y es un poco pues una denuncia de las condiciones en las que viven las personas internadas en estas instituciones. ¿Hay censura por aquí? Sí, nos censuraron más de 20 fotografías de esta exposición. Hubo algunas de las fotografías que consideraban demasiado fuertes. Se concentran artistas que tocan temas sociales y políticos. Es una galería pionera que sirve como de plataforma para jóvenes artistas egipcios y de la región. Hay un Cairo, hay una escena contemporánea muy activa. ¿Cómo has acabado todo aquí? Por motivos personales. Mi marido trabaja para una agencia del Banco Mundial aquí. Trabajaba en el mundo del arte antes y entonces vivíamos en Estados Unidos antes. Y le destinaron aquí y nada, ya ha sido una maravilla. Muy bien, nos hablamos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Yo creo que es la hora de comer un poco, ¿no? Venga, va para allá. Se llama kushari. Kushari, vais a probar el plato nacional. Se llama abutare, que es muy conocido en el Cairo. Es un plato que tiene espagueti, tiene arroz, tiene cebolla picada, tomate, lentejas y todo mezclado. Una bomba. La mayoría es gente que trabaja en la zona y les llevan el kushari a su trabajo. Pues echamos un poco aquí el tomatillo, la cebollita y luego pues hacemos el cóctel. Delicioso, ¿eh? Ahora, Dana, te has pasado con el picante, pero está muy bueno. La mezquita de Ibtulum. Vamos por este pasillo a lo que es el minarete, que es un minarete muy curioso porque está inspirado en el minarete de la mezquita de Samarra en Irak. ¿Es este de aquí? Es este de aquí. Pues tiene una base cuadrada seguida de un cilindro y tiene el remate, ¿no? Venga, vamos a subirnos los 40 metros de peldaños. Venga, va para arriba. ¡Yala! Venga, vamos. Venga, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete. Venga. Este es el único minarete en todo África que tiene esta forma con la subida en espiral por fuera. Ya vas ahogadito, ¿eh? Ya voy fastidiado. Oye, es impresionante, ¿eh? Claro, yo creo que valía la pena subirla, que sí, ¿eh? 40 metros, pero que no se han sabido bien. Cuéntate, cuidado. Bueno, pues todo lo hacía el Cairo, ¿eh? El Cairo la madre del mundo, ¿eh? Que eso es lo que dicen. ¿Cuántos habitantes tiene el Cairo? Unos 20 millones de habitantes. La metrópolis del mundo árabe es el Cairo. Qué diferente esto a Santander, ¿no? Hombre, la verdad es que yo me imaginaba ahora andando por la playa en Santander y viendo los picos de Europa al fondo, a ser posible nevado. Y mira, aquí chupando calor, sol, cemento y tal. Pero mira, encantado. Mira, esa es la vida y estoy encantadísimo. Es el Cairo parabólico también. No es como en Europa que un satélite se comparte para todos los vecinos. Aquí cada parabólica es un vecino que ve su televisión. ¿Os veis viviendo en España algún día, en Santander, por ejemplo? Esperemos que sí, pero no ahora. A ser posible en 25 años. Sí, a mí me gusta Santander, pero para el final no huele. Venga, chicos. Hasta luego. Hasta luego, hasta los trozos. Adiós. En el corazón de la ciudad vive Julia. Ella es bailarina y coreógrafa, así que nos puede enseñar mejor que nadie lo importante que es la música para los egipcios. Hola, ¿qué tal? Pasas por aquí. ¿De qué parte de España eres tú? De Madrid. Yo siempre he sido bailarina de danza oriental, la década de los 90, trabajando aquí de bailarina con mis músicos y, bueno, bailando en todas las salas de fiestas, bodas, etc. Me fui a España y allí fundí una escuela de danza que se llama Al-Ándalus y ahora voy y vengo. Encontrar una casa en Egipto es una labor complicada. Primero porque no están registradas las casas, que no funciona el ascensor, el edificio está mal, yo que sé de todo. Me gusta porque tiene muchas vistas, no es que sean maravillosas, pero a mí me gustan porque ves el Cairo real, de verdad. Está todo un poquito decadente, la verdad. Los tejados en Egipto son una cosa espectacular. En España valoramos mucho el ático, el tejado, aquí no. Siempre están llenos de trastos o basura, un poco de almacén. Estamos en el mercado de las telas, bueno, se llama Ucaltelbalaj. A mí me encanta este sitio, entre otras cosas, porque me encuentro unos chollos impresionantes. Oye, quizás te mueves por aquí. Pues muy bien, bien, me muevo bien, son simpáticos. Pues son muchas calles pequeñitas y encuentras de todo, hay de todo. Un poco mezcla de ropa con telas. Aquí sobre todo encuentras sedas muy baratas, tapicerías, brocados. Esta es para cortinas. Muy discretas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, aquí el gusto es diferente. Les da mucha importancia a la ropa interior, a la depilación, al cuidado. De la mujer muchísima importancia. Debajo del burka, pues van estupendas, guapísimas y para ellos es muy importante. Aquí prácticamente, como ves, la única que no lleva velo soy yo. Yo cuando llegué en el 93, yo no veía ningún burka, cada vez hay más. Por un lado el velo, pero por otro lado van las chicas con vaqueros, modernas, marcando, con su camiseta y con un velo. Este es de compromiso, porque es morado. El de la boda es blanco. Este vestido sería una fiesta de compromiso que es muy importante para ellos, casi tan importante como la boda. Por ejemplo, este cuesta 250 libras, 30 euros. Todas estas tiendas me las conozco yo una por una. Todavía flipan un poco qué hago yo aquí, comprando estas cosas, mirando, regateando un poco. Me interesan mucho las telas, porque para la producción de los espectáculos, de danza, bueno, pues es importantísimo el vestuario. Siempre que preguntas cuánto te dicen, no vale nada. Dice que si quiere un novio, la jala. Andi, kichir, andi, kichir. Lo que tengo muchos, que no. Mazalama. Hombre, lo que nosotros consideramos como machista, claro que es una sociedad machista. La mujer tiene su rol y el hombre el suyo, ¿no? Y hay muchas cosas en que la mujer es la que decide y es la jefa. Os llevo a ver a Hamishenkesh. Esta es la calle de los músicos, de las tiendas de músicas. La calle Mohammed Ali. Hola, Nesma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Este hombre está haciendo una derbuca. Él es el que pone la piel. Esta es la tabla tradicional, como la hacían anteriormente a llegar la tabla de aluminio, porque estas de aquí son de aluminio. Es de barro. Aquí, estos son decoraciones que le han puesto, pero es la manera original de cómo se hacían las derbucas. ¡Qué bonita, eh! Tradicionalmente era de pescado, pero ahora, como es muy difícil conseguirlo, lo hace con piel de oveja. ¿Esta es la tienda? Esto es Hamish. Ah, sí, sí, sí. El instrumento tradicional árabe, que es el lauch. Él es muy, muy conocido, tiene varios CDs. Es una estrella en el Cairo. Este señor, por ejemplo, está aquí, tiene sus talleres. Igual que hemos visto antes hacer una derbuca en la calle, pues él está aquí haciendo un lauch. ¡Guau! Están terminando de decorar el laúd, lo está lijando, y después viene el final final, que es barnizarlo. ¿Tú te has abierto camino en un mundo de hombres? Sí, sola, sin hablar árabe, sin conocer la cultura, he tenido que sobrevivir aquí en un mundo de hombres, y además en un mundo de la noche, de los artistas, y eso ha sido muy duro. Vamos a visitar a mi maestro, Magmur Reda, el pionero de la danza oriental en Egipto. Aquí he pasado yo años, horas, es mi casa, es mi sitio de ensayo. Es el maestro de los maestros de los maestros, la primera persona que codificó la danza oriental y el folclore egipcio. Aquí tenemos dos salas de baile, aquí paso yo horas y horas y horas. ¿Puedo ver algo en directo? Hombre, es que así... ¿Pero qué? ¿Se puede bailar yo así? Voy a poner algo, espera. ¡Qué guapa! Siempre pañuelito para llevarse... Este hombre, a pesar de que es mayor, sigue dando clase. Claro que sigue dando clase, pero el mundo entero. Mi maestro. En español, muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente parada, vamos a un ensayo de un espectáculo que estamos preparando. Vamos a ver qué tal. Ta-ta-ta-chan. Este es el kanun, es la citara árabe. Hay muchas flautas árabes, pero esta es la nai. La acordeón, que es un instrumento occidental, pero que se introdujo en la música árabe en los años 50. La música es muy importante en la vida de todos los egipcios. ¿Y las bailarinas? La bailarina está muy mal vista. Socialmente está mal visto ser bailarina de danza oriental. Como soy libre, pues me da lo mismo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!